Siguiendo con nuestro ciclo para asesorías en el fortalecimiento del aprendizaje de la fisiología, primer bloque, segunda parte de la neurofisiología, nos corresponderá el día de hoy analizar uno de los temas que sin duda puede representarse de la manera más simplista en los primeros capítulos de cualquier libro que habla de los principios anatómicos y fisiológicos, sin embargo no deja de ser un tema que tiene una trascendencia y unas explicaciones muy profundas en la relación de cómo un individuo puede mantener su estado homeostático y corresponderá a la fisiología del sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso autónomo, ¿qué podemos entender a través de este nivel? Como habíamos comentado en ocasiones anteriores, en el sistema nervioso podemos identificar distintas porciones y muchas de las divisiones que nosotros podemos realizar del mismo, sí que nos hacen un sentido una vez que tratamos de comprender el porqué de las mismas, pero a la vez tienen una naturaleza un tanto aleatoria. Podemos analizar que el sistema nervioso autónomo puede originarse desde el sencillo hecho de explicar que existe un sistema nervioso motor. Esto se refiere a un sistema nervioso meramente eferente, ¿no? La parte de nuestro organismo que es capaz de responder, de hacer algo, de hacer algo, de modificar con respuestas la fisiología del organismo. Pero la parte motora, como ustedes concebirán de manera local, pues podemos identificarla a dos niveles. Entonces, una parte que es meramente voluntaria, lo que sencillamente hace que yo pueda escribir estos trazos para tratar de representar la clase del día de hoy, que no son más que el resultado de una serie de organizaciones que vienen desde mi corteza motora primaria a través de la vía corticoespinal, o otra serie de sí movimientos que no dependen en lo absoluto o tienen poca relación inicial con la abolición, o sea, la fuerza de voluntad. Por lo tanto, se debe decir que estos actúan por sí mismos, por tanto son autónomos, ¿no? Generalmente, cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, podemos identificar que las funciones que están involucradas en el mismo son las funciones viscerales. Son todos estos órganos cuyos productos de secreción, absorción, cuya motilidad puede modificarse por la acción de determinados nervios, que poco tienen que ver con lo que el individuo puede captar por medio de sus sentidos convencionalmente, al menos los sentidos como los concebimos, los cinco que nos suelen enseñar. En general, el sistema nervioso autónomo podemos darle nosotros, podemos nosotros darle una localización anatómica clara. Vamos a darnos cuenta que, pues, es una serie de segmentos que podemos analizar desde los nervios craneales hasta las distintas ramas de los nervios espinales, pero que su coordinación, su guía principal va a ocurrir a nivel de las estructuras que sí se encuentran en la médula espinal, a través de estructuras del tronco encefálico, a través del hipotálamo, que es un gran regulador de la homeostasis, si no es que el principal regulador de la homeostasis en el cuerpo humano, por toda la variedad de núcleos y de distintas funciones y productos secretados que tiene, e incluso podemos hablar hasta el nivel de estructuras que nosotros asociamos propiamente a las emociones, como parte de la corteza límbica. Y bueno, ahí viene la pregunta interesante de si hablábamos de que esta parte era algo no controlado por el individuo en su consciente, ¿qué tiene que ver este detalle? Es tan sencillo como pensar en que cuando las personas pueden llegarse a estresar, pueden llegar a presentar dolor de estómago, cambios en la motilidad intestinal, o hay un aumento en los movimientos intestinales, o incluso puede existir una constipación, entonces también nos vamos dando cuenta que no está tan separado hasta cierto punto del impacto que tiene nuestra voluntad o conducta como individuo. Sin embargo, mayoritariamente, y el caso que más vamos a estudiar, es a través de reflejos viscerales. En general, el sistema nervioso autónomo va a tener dos grandes divisiones, que van a ser el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Tenemos ya alguna idea clara de lo que significa esto. Tenemos entendido que el sistema nervioso parasimpático, pues van a representar funciones que sirven para reconstituir la energía del individuo, favorecer el descanso, la absorción de nutrientes, etc. Mientras que el sistema nervioso simpático, pues contempla el hecho de tener respuestas rápidas ante situaciones de peligro, un aumento en nuestros campos visuales, por decirlo de alguna manera, en la contracción de nuestros músculos, en otro tipo de cosas que no son necesarias en un momento dado para sobrevivir. Y un detalle muy importante, que más que ser un acierto para el examen, pero sí para la vida y comprender, es que no está todo el tiempo activado en todo el cuerpo el sistema nervioso parasimpático o activado al mismo tiempo todo el sistema nervioso simpático. En realidad, a lo largo del día, alternan en distintos porcentajes, en distintas áreas del cuerpo. Entonces, esto es también una parte de una especie de equilibrio dinámico. Cuando hablamos de sistema nervioso simpático, nosotros podemos hacer una distinción anatómica muy clara. Vamos a ver que, si nosotros ubicamos el nivel de nuestra médula espinal, vamos a darnos cuenta de que, y lo apreciarán mucho en sus libros de anatomía, aquí tenemos la raíz dorsal, el ganglio dorsal, pero vemos que aquí, a la relativa corta distancia, hay otra cadena de nervios. Y más que de nervios, prácticamente son ganglios, que hay que recordar que la definición de ganglios, el conjunto de cuerpos neuronales, fuera del sistema nervioso central, que, curiosamente, sirven de sitio de sinapsis de estas fibras. Y una vez que este fenómeno ocurra, a partir del ganglio paravertebral, en este caso, porque hay que considerar si son prevertebrales o paravertebrales, pero no es tan distinto lo que vas a tener que comprender, la idea sigue siendo la misma, dará un trayecto más largo que el que dio la fibra preganglional original, para llegar, eventualmente, al órgano blanco de la señal o la deferencia que se quiere realizar. Esto es lo que nosotros podemos identificar como nervios simpáticos. Si hablamos de nervios simpáticos, sencillamente nos conviene recordar que a nivel de la médula espinal, la localización del sistema nervioso simpático va a ser de origen toracolumbar. Va a estar en los segmentos torácicos, va a estar en los segmentos lumbares, principalmente hablando. Y tiene sentido, ¿qué generalmente albergan los segmentos torácicos y lumbares? El control de las extremidades superiores e inferiores, estructuras las cuales se verían muy necesarias e indispensables para sobrevivir a una agresión o dar una respuesta ya sea de lucha o huida. Y vamos a identificarlo entre los niveles vertebrales, entre T1 y L2. Vamos a ver que existe a distintos niveles. En el ojo, ¿qué va a causar? Va a causar un aumento del diámetro pupilar, que es la famosa midriasis. En el corazón, pues va a causar a grandes rasgos un aumento de la frecuencia cardíaca. También va a aumentar la fuerza con la que se contrae el corazón. A nivel de los bronquios va a favorecer, así como van a ver posteriormente, un fenómeno que se llama broncodilatación. Que también una parte importante para entender estos temas, y muchas veces un complemento ideal para esta clase, es también tener revisado un poco de la farmacología del sistema nervioso autónomo. Muchas de las cosas más usadas a nivel hospitalario, trabajan bajo estos principios porque regulan la homeostasis. A nivel general, pues vamos a ver que... que a nivel de las estructuras gastrointestinales, pues va a disminuir un tanto su motilidad, porque no me interesa en este momento hacer digestión. E incluso en el estómago puede... puede este tipo de estrés simpático generar un aumento en la producción de ciertos ácidos, pero esto vamos a dejarlo de momento de lado. Si hablamos de la médula suprarrenal, que es la estructura primordialmente involucrada en la producción de catecolaminas, norepinefrina y epinefrina, primordialmente la epinefrina, entonces tenemos que recordar que el sistema nervioso autónomo, pues prácticamente su efector principal son estos dos neurotransmisores. Vamos a darles un poco de dimensión en un rato. A nivel del riñón, pues vamos a darnos cuenta que va a favorecer mucho este sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Así como, pues también, hablando de músculos más involucrados en la defecación y la micción, pues va a inhibir este tipo de respuestas. A grandes rasgos, y ya habiéndolo descrito de una manera práctica, lo más importante que hay que saber es que los nervios autónomos tienen, al igual que todos los demás, pero aquí tiene otra dimensión su importancia, tienen una neurona preganglionar y una neurona posganglionar. La diferencia esencialmente la hace la anatomía. ¿A qué me refería? Recuerdan que los ganglios prevertebrales, prevertebrales, o sea, literalmente pegados a la vértebra, paravertebrales, literalmente al lado de, literalmente al lado de estos nervios espinales, pues representan, como pueden ver, como pueden ver desde aquí, una distancia muy pequeña desde el origen, desde el origen de, el nervio tal cual, y el trayecto. Entonces, puedo intuir que mis fibras preganglionares van a ser, van a ser pequeñas, antes de que hagan sinapsis con su ganglio, con el ganglio paravertebral o prevertebral correspondiente. Y el trayecto que van a realizar hasta su viscera clave, donde van a, vamos a considerarlo como su fibra posganglionar, si que va a ser mayor la distancia a recorrer. Vamos a ver que, aquí incluyen fibras nerviosas tipo C, o sea, no están mielinizadas, también, pero fíjense la función que tiene a través del control de vasos sanguíneos, vasoconstricción, que es importante recordarlo para el sistema nervioso autónomo, y la regla general que te debe quedar en claro es que causa vasoconstricción la respuesta simpática, pero no en todas las partes del organismo, hay algunas excepciones donde es la vasodilatación la que ocurre secundaria de esta estimulación. La sudoración en general, pues, tiene más una naturaleza de respuesta simpática también. Esto es un detalle que nunca vas a olvidar una vez que comprendas un síndrome descrito en todos los libros de medicina que tiene mucho que ver en este tema, caracterizado por la tosis, miosis y anidrosis, y además de los músculos piloerectores. Vamos a darnos cuenta que existen distintas cadenas simpáticas, en general, pues, vemos lo que ya habíamos comentado acá, que la localización primordial de las estructuras simpáticas va a ser a nivel tora-columbar, obviamente los distintos segmentos espinales que vayan dando pues van a tener una relación anatómica más íntima con lo que estén en cercanía, siendo T1 con cabeza, T2 con cuello, yéndonos con los dermatomas, incluso el tórax que tiene un punto muy importante a nivel de T4, por ejemplo, en el T4 y T5 que presentábamos el ángulo del U, Isaí, o T10 a nivel del abdomen. Vamos, vamos viendo entonces que hay una, que hay una preservación de los dermatomas también en relación con las fibras simpáticas. Incluso vamos a ver que ciertas fibras simpáticas van a recorrer, van a ser un largo recorrido para llegar a la médula suprarrenal, ¿por qué? Para sintetizar los dos grandes neurotransmisores efectores de la respuesta simpática en el ser humano, no olvidando que la esencia de la médula suprarrenal es la síntesis de este en particular. Tenemos un sistema nervioso parasimpático. Tenemos que ubicar dos niveles aquí. A nivel de los pares craneales, siempre, toda la vida, hay que recordar que son 3, 7, 9 y 10. También deberás investigar qué núcleos en particular son los que tienen esta función parasimpática. entonces, se va cumpliendo la parte de cráneo, nada más que si te fijas, no todos los nervios craneales en esta porción eran parasimpáticos precisamente, y vemos que a nivel de S1, 2, 3 y 4, la porción sacra cumple el papel que habíamos estado mencionando. Entonces, la localización del sistema nervioso parasimpático anatómicamente es distinta. Cráneo sacro. Vamos viendo esto por partes. Va a estar compuesto por neuronas preganglionarias y posganglionarias. Nada más que fíjense fíjense qué es lo que está ocurriendo aquí. Se van a dar cuenta incluso desde estos esquemas que ahora sí hay un trayecto hasta hay un trayecto hasta el ganglio correspondiente mucho más largo que el que no, que el que hacía propiamente la fibra simpática. Entonces, la fibra preganglionar aquí va a ser larga. En cambio de la fibra posganglionar algunos de los ejemplos que vemos aquí no son particularmente notorios pero sí que va a ser más corta en comparación en el sentido de que a veces queda muy poco trayecto entre el ganglio periférico y el órgano efector para que la fibra posganglionar demuestre su efecto. Teniendo todas las cartas sobre la mesa vamos a ver los principales núcleos que existen en el sistema simpático los principales núcleos que existen en el sistema parasimpático y en realidad todas y cada una de las funciones que realizan estos podrán deducirlas fácilmente en el sentido de que es el sistema parasimpático esto se llama este es el ganglio submandibular y aquí se localizan también las glándulas submandibulares sublinguales que se encargará de hacer producción de saliva porque me interesa digerir en este punto vamos a ver que no necesariamente toda salivación se queda sin una relación con el sistema nervioso simpático pero a grandes rasgos son estos los detalles que hay que tener en cuenta mayoritariamente más que conocer cada uno de estos núcleos individualmente lo más importante es notar que se preserva un cierto equilibrio y una cierta especificidad de áreas para realizar funciones cuando hablamos en conjunto del funcionamiento del sistema simpático y parasimpático no podemos evitar comenzar a llamar a las neuronas que los constituyen de acuerdo al neurontransmisor que les interese de su interés sabemos que va a haber neuronas de tipo colinérgicas o sea productoras de acetilcolina para llevar su relación y las cígras y esto predominará a nivel del sistema nervioso parasimpático pero ojo todas las neuronas preganglionares no importa si son sistema nervioso simpático o parasimpático van a funcionar con acetilcolina porque las células las neuronas entienden entre sí por medio de la acetilcolina eso es lo importante lo que cambia es la posganglionar donde si utiliza adrenalina en caso de que quiera hacer un efector de tipo simpático esto es el detalle creo que más importante que podemos mencionar para evitar una confusión en el examen vamos a ver que las fibras adrenérgicas en general se agregan noradrenalina ¿por qué? porque la adrenalina es un producto secundario de la feniletal entranolamina en metiltransferasa que ocurre esta acción enzimática a nivel de la médula suprarrenal vamos a ver entonces se respeta más o menos esta relación y ahora bueno aquí hay que hacer una pequeña corrección este vamos a ver vamos a ver que existen distintas varicos vamos a ver que existen distintas varicosidades que son sitios donde se de las fibras nerviosas autónomas donde se libera el transmisor el neurotransmisor de interés hay que recordar de manera clave que los neurotransmisores para identificarse como tal se sintetizan y almacenan en vesículas a nivel de la neurona presináptica y dependiendo cual sea la función de las cual sea la función de las mismas pues sintetizarán acetilcolina o noradrenalina dependiendo cual sea el tipo específico de neurona que estemos tratando vamos a comenzar viendo la función más sencilla en este sentido aquí esto es una neurona colinérgica como lo sé bueno porque aquí hice receptor de acetilcolina ya desde ahí pero si que vale la pena repasar los pasos en la transducción de señales en el sistema nervioso puedo poner como una especie de rayito activación del potencial de acción de la neurona motora este lo que va a lograr es que a este nivel va a activar unos canales de calcio que va a permitir calcio al interior de la membrana presináptica es muy importante es muy importante tenerlo en cuenta y también muy importante que ustedes recuerden que a este nivel muchas veces se localizan los anticuerpos que dañan específicamente que generan un cuadro conocido como Lambert-Eaton o Iton-Lambert que van a generar la movilización de vesículas que se van a acercar al botón presináptico si recordamos tienen que recordar su complejo de proteínas tipo esnares sinaptotagminas sinaptofis sinaptofisinas también que van a permitir que la vesícula vacíe su contenido que hay que recordar también conceptos como que es un cuanto o cuanta y lo dejan en este espacio de naturaleza de sinapsis química que si se fijan existe el espacio lo estamos viendo físicamente aquí para que en esta hendidura sináptica haya una interacción con los receptores de la membrana posgang posgang de la neurona posgangionar entonces va a permitir que una vez activados estos canales pues que haya entrada de sodio y la desencadenación de otro potencial de acción para seguir llevando la señal a cabo en este caso pues podría ser la interacción de una neurona con músculo y esto lo podríamos llamar incluso placa neuromuscular vamos a ver que las neuronas las neuronas adrenérgicas pues van a tener un ciclo un ciclo que no es distinto en cuanto las actividades que realizan pero lo que si va a ocurrir lo que si va a ocurrir es que utilizando residuos de tirosina que es importante como para cualquier catecolamina que se sintetice y la función de distintas enzimas como la metiltirosina y su conversión ahora a dopa a dopamina acción de la dopamina hidroxilasa todo ese tipo de cosas acabará volviéndose noradrenalina y llegará a sus receptores adrenérgicos que si se fijan también otra pista que nos ayudó los otros eran canales iónicos literalmente estos son proteínas G porque pues identifico una porción externa una porción interna y una especie como de patrón en serpiente o en víbora porque va a requerir la activación de proteínas G para realizar su función y así como y así como había la destrucción a nivel de la andidura sináptica por la cetilcolina esterasa aquí también va a existir destrucción por la enzima monoaminoxidasa que es conocerás más adelante como MAO o la catecolometiltransferasa conocida como COMTA en general se va a procurar que haya una recaptación de estos neurotransmisores y un reciclamiento de los mismos importante tener en cuenta por la existencia de estos fenómenos porque funge un rol importante a la hora de hablar por ejemplo más adelante en el futuro de cuestiones como la depresión y la ansiedad vamos a ver que existen determinados receptores que tienen una función excitadora cuya cuya principal manifestación va a ser el hecho de que entre sodio entre calcio o sea los grandes los grandes cationes extracelulares para que generen despolarización y existen o podemos hablar de receptores inhibidores que abren canales de potasio pero para que estos escapen al exterior de las células se haga más negativo el potencial en el interior y haya negatividad esto puede ocurrir o incluso habrá ciertos receptores como los receptores tipo GABA en los que favorecen la entrada de iones cloruro tenemos entonces que a grandes rasgos la modificación de las características de las células también pueden modificar también pueden modificar su excitabilidad esto es importante y también pues hay que recordar que a nivel incluso también de fisiología celular los receptores tenían los canales de sodio tenían pues tres conformaciones los tipo eléctrico ¿no? una conformación abierta cerrada o inactivada ¿no? a grandes rasgos para mencionar también algo que deberás estudiar con AINCO es que los receptores para acetilcolina tienen dos familias los receptores nicotínicos que explico de manera más fácil que en general se llaman NIM nicotínico o incluso le podemos decir M de muscular porque su función generalmente pues mayormente es sencillamente un canal de tipo iónico estimular para que haya entrada de sodio sin embargo una rama mucho más compleja y que rige bastante en el sistema nervioso autónomo son los receptores muscarínicos ¿no? que nos recuerdan que son estimulados pues por estos componentes originalmente descritos en hongos de la muscarina y que van a interactuar con distintos tipos de receptores muscarínicos que por ejemplo puede variar la cantidad que uno conozca pero ubicamos que hay un M1 M2 M3 M4 M5 por ejemplo hay más pero generalmente 1, 2 y 3 basta para el riesgo y vemos que están asociados todos a proteínas G nada más que dentro de los subtipos de proteínas G vemos que M1 tiene para la proteína GQ 2GI 3GQ 4GI 5GQ veamos vemos la relación que existe de los receptores muscarínicos que puede ser tan variado como una célula defectora o de plano una célula que tiene una función secretora como una glándula una glándula sudorípara en general los receptores de acetilcolina pensando específicamente estos receptores tipo N tipo M que van a funcionar con canales iónicos a veces vale la pena hacer el recordatorio de que característicamente sus subunidades están constituidas por dos subunidades alfa una beta una delta y una gamma esto es un adendum estructural pero puede llegar en ocasiones a ser preguntado los receptores agrenérgicos van a tener una naturaleza un tanto más simple de entrada tanto alfa como beta que son los subtipos principales pues van a tener relación con las proteínas G siendo que todos los tipos beta tienen relación con GS mientras que el tipo alfa 1 va a ser con la va a ser con GQ y el receptor tipo alfa 2 que este es muy importante a la hora de que les dije no todas las respuestas no todas las respuestas simpáticas implican una vasoconstricción va a tener la característica de ser GI podrían buscar entender un poco más la función de esta parte desconocida la función de un fármaco que se conoce como clonidina vale la pena echarle el ojo si así lo desean en general los receptores alfa pues muchas veces los vamos a asociar mayormente a las glándulas al músculo liso al músculo liso vamos a ver que van a vasodilatar van a relatar el iris va a favorecer la relajación intestinal contra esfínteres intestinales para que no haya tanto movimiento va a contraer también los esfínteres de la vejiga urinaria en cambio los receptores beta si se fijan tiene mucha más relación con la función cardiovascular y hasta cierto punto renal propiamente y también con el gasto calórico de los individuos no por eso es menos importante mencionar esta trascendencia a la hora de que a la hora que hablamos de fármacos como los beta bloqueadores o los fármacos para resucitar a la y por resucitar me refiero reanimar a las personas que presentan frecuencias cardíacas muy bajas o presiones arteriales muy bajas pues es a través de agonistas de esta clase de receptores en general los efectos adrenérgicos alfa 1 son contracción de los vasos sanguíneos vasoconstricción en el corazón beta 1 va a aumentar el cronotropismo o sea la frecuencia cardíaca la fuerza de contracción y notropismo contracción de las arterias coronarias a esto podría ya no ser tan bueno en ciertas condiciones es algo que entenderán más adelante en pulmones los receptores beta 2 que te darás cuenta que buscarás especificidad de estos receptores en comparación con los beta 1 que tiene más que ver con la función cardíaca va esto a jugar un papel muy importante en tus pacientes que tengan asma en los riñones la contracción de la arteria renal va a estar llevado por receptores alfa 1 y la secreción de renina por receptores beta 2 adrenérgicos vamos a ver que contracción de esfínteres alfa 1 y dilatación de paredes de las visceras en cuestión beta 2 hay grandes rasgos pues vemos en este esquema todo lo que hemos explicado en este rato realmente son funciones que se guían a manera de espejo pero en un sentido en un sentido contrario también muchas de las veces para poder hacer un diagnóstico de la intoxicación de determinada de determinado parte del sistema nervioso autónomo es si por ejemplo tengo algún bloqueador de los de la función parasimpática entonces voy a tener síntomas más relacionados con la función simpática puedo pensar por ejemplo en la atropina que es un bloqueador colinérgico por excelencia entonces una persona que se intoxique con esto como tendrá su pupila todo lo de este lado va a estar dilatada o dilatada o unidriática va a tener va a tener taquicardia va a tener sudoración ese tipo de cosas es lo más importante que uno tiene que tener para poder empezar a armar otra lógica con este conocimiento una vez más pues volvemos a la representación de cómo hay un sitio específico para más de una posible respuesta tanto simpática como parasimpática la médula suprarrenal pues recordar que el 80% de sus productos en virtud de la enzima que posee va a ser la adrenalina y esta va a circular a nivel sanguíneo en los distintos tejidos del cuerpo van a darse cuenta que pues tiene una vida media no tan necesariamente la una vez una vez más pues estas son las funciones de la adrenalina con la adrenalina pues pensar en la adrenalina a nivel más de estructuras centrales del sistema nervioso y que estén más en conexión directa con los nervios craneales o los nervios espinales vamos a ver que el sistema nervioso simpático puede estimular ya sea de manera directa a través del nervio simpático enviando tal cual la señal o indirecta a través de la adrenalina o noradrenalina circulando libremente y recordando que van a ser estos distintos segmentos del cuerpo vamos a ver entonces que los efectos autónomos en realidad lo que esto se refiere es el hecho de que dependiendo del estatus basal del individuo va a haber un tono ya sea simpático o parasimpático pero muy en relación a lo que está realizando en el momento vamos a como lo habíamos mencionado en un principio nunca se está totalmente simpático son cosas que conviven a la vez y que están inclinados de acuerdo a la prioridad fisiológica del momento realmente nos daremos cuenta que puede haber fenómenos como el tono intrínseco que puede deberse a un condicionamiento de meses de determinado estímulo de un neurotransmisor pero en realidad no cambia tanto las cosas como se llega a mencionar acá algo muy muy importante cuando podemos perder tono simpático o parasimpático si por ejemplo por determinada tipo de lesiones se darán cuenta y lo revisaron en el pasado que pueden existir lesiones neuronales muy específicas como las degeneraciones valerianas o sea valerianas como la quieran pronunciar el punto es que cuando un segmento deja de ser estimulado durante cierto tiempo hasta por la misma teoría de receptores los receptores van a empezar a van a empezar a proliferar van a proliferar de una manera que no lo hacían antes porque ustedes saben que los mismos estímulos de cierta de cierta forma de cierta forma se regulan dependiendo que tanto ocurre el estímulo cosa por el estilo pero si esa regulación se pierde entonces se vuelve la célula blanco hipersensible a esta estimulación y puede dar una respuesta totalmente anormal en general los reflejos autónomos son todo para la supervivencia en el sentido de que si el corazón no se regulara ya sea para regular la presión arterial la frecuencia cardíaca ya sea que haya una mayor demanda de actividad o que se pueda dar la oportunidad de disminuir la misma vamos a también darnos cuenta que pueden existir a través de los varorreceptores o los quimiorreceptores incluso distintos estímulos que van a regular el tono simpático o parasimpático de nuestros grandes sistemas los reflejos autónomos a nivel del tubo digestivo podemos pensar por ejemplo en el reflejo nauseoso que tiene mucho que ver con el tono vagal podemos hablar de reflejos que revisarán en el tercer bloque como gastrocólico ileocólico ese tipo de ese tipo de circunstancias también ocurre reflejos de salivación o incluso hay reflejos que controlan el tono del recto pues también para la regulación de la defecación la vejiga pues tampoco se sale de este sistema de regulación ya que dependiendo si el tono es parasimpático favorecerá la micción y si es simpático la evitará lo más posible pero también llegará a un punto en que no pueda hacerlo más la parte voluntaria y habrá justamente un reflejo parasimpático el que hará que haya esa liberación involuntaria de orina es importante tener eso presente cuando hablamos de pacientes de edades avanzadas sexualmente hablando la parte más simple de esto es que a todos nos comentan en el primer año que con el sistema parasimpático ocurre la erección y con el sistema simpático ocurre ocurre la eyaculación hasta hay distintos tipos de mnemotecnia para recordar eso que salen de los objetivos educacionales de este momento pueden presentarse fenómenos de estimulación masiva del sistema nervioso autónomo como situaciones de enfermedad sistémica miedo temor dolor intenso esto es un tipo de estrés grave sin embargo pues no es la circunstancia no es la no es la circunstancia normal del individuo muchas veces se traduce en que más que correr o pelear el individuo queda totalmente paralizado y atónito ante cualquiera que sea el estresante en ese momento a manera a manera de repaso pues son las funciones del sistema simpático de la manera más simple que se pueda entender dimos un salto espero de lo simple a lo complejo pero también hay que muchas veces volver de lo complejo a lo simple para que podamos entender y aterrizar esto con la población con la que tratamos así como el hecho de entender que detrás de cada acción que hay hay muchos mecanismos moleculares de alta complejidad pero no por eso dejamos de apreciar sus partes más simples y evidentes con eso damos por terminado esta revisión del sistema nervioso autónomo esperemos que la hayan identificado como lo más útil posible una vez más les recordamos que estas no son revisiones extensivas pero ojalá sirvan de estímulo para abrir más los libros y también mejorar un tanto nuestras técnicas de estudio y llegar con más ideas que compartir y que discutir a la clase finalmente pues no olvidar lo primero que también dijimos el tronco encefálico las estructuras corticales subcorticales van a ser encargadas a distintos segmentos de por ejemplo controlar el centro respiratorio el centro neumotáxico a nivel prácticamente del vulvo raquidio y también su función en el puente cuando hablamos de respiración vamos a ver que la regulación de la presión arterial y todo esto también se encuentra entre el puente y el vulvo raquidio así como el control de los esfínteres urinarios y todas las partes que también están involucradas en el sistema límbico como centros de retroalimentación no olvidando pues la complejidad que tiene cada uno de estos circuitos y el valor que aportan en la función del sistema nervioso autónomo nuestro principal efector de la homeostasis de la homeostasis